Música 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 No te dejes a creer, no te dejes a nada Si del cielo te da libores, aprendes a sentir morada No nos despues, no te dejes a creer No te dejes a creer, no te dejes a nada Si del cielo te da libores, aprendes a sentir morada No te dejes a creer, no te dejes a creer No te dejes a creer, no te dejes a creer Si me ríen las líneas, hay que mover a cada vez, nadie lo traerá Si por si por si por si por si por No se puede contigo para la naturaleza, ahí volvile a ser los flores nomás te interesa Y por si por si por si por si por si por Si granilos ¡Suscríbete al canal!